Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Seguimos con más de la música del escándalo huastelos para ustedes en este día de eventos de cumpleaños y si tu mamá me quiere y tu la chulita será mi suerte ¡Ahí como que te desvías, papi! Las muchachas bonitas se están sonriendo, se están sonriendo Las muchachas bonitas se están sonriendo ¡Suéltala! ¡Suéltala, Felipe! Un caballo pobre al igual que su dueño Y que tú esperabas que salieras tú Tu vestido limpio y mi ropa empolvada Haciendo un contraste muy poco común A mis veinte años tú tenías quince Sabías que me dabas el más puro amor Tú eras una virgen y yo un pobre diablo Que esperaba el día en aquella labor Asperas mis manos y tu piel tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir Como he de olvidar esos besos de niña Los que yo tenía no más para mí En el consejo de don Felipe Vino un perfumado y me robó tu amor Aventaste al suelo mi amor tan honrado ¿Por qué te encontraste un partido mejor? Sentí mi pobreza y miré mi caballo Su montura vieja y sus ojos cansados Decidí marcharme y dejé mi tierra Y neta y caballo nos fuimos llorando Asperas mis manos y tu piel tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir Como he de olvidar esos besos de niña Los que yo tenía no más para mí Los que yo tenía no más para mí Ay, qué lindas Ay, qué chola es la fiesta de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho Las mujeres Deben ser como todas las potrancas Que se liguen y se abanchan con sus sueños Que no saben llevar quién es de nancar Hay que pintar en las fiestas de magio Hay que pintar sus hembras y su sol Rinconcito que guarde el amor mío Ay, mi vida tuya es mi corazón Saludito, saludito Ahora es cuando Las mujeres Valedores a darse un buen quemón Esa lleva que viene del poterrón Solo es buena para el diablo del patrón Las mujeres Las mujeres Deben ser como todas las potrancas Se liguen y se abanchan con sus sueños Que no saben llevar quién es de nancar Y ay, qué linda es la fiesta del vacío Ya se está hidratando, compadrito Vendele Rinconcito Que guarde el amor mío Ay, mi vida tuya es mi corazón Ahí quedamos de los temas 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 El tema De la verdadera, compadrito Con una bien amargosa Y ay, mi vida tuya es mi corazón Música que se mete al alma y que da cosquitas dicen que el amor es como una flechita que se mete al alma y que da cosquitas yo quisiera ser como esa flechita para meterme al alma de las muchachitas yo quisiera ser como esa flechita que está acompañando a don Felipe aquí en su aniversario es el reloj que le dice ¡Suscríbete al canal! 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 los bolitos todo hecho en leña y aquí está el arroz, el asado, no asusten picadillo esa, picadillo, no, bufet, hay buen bufet aquí y las más bonitas que hacen la comida, venenos para que vean las cosas yo todas las piezas como asado y otra vez y asado y otra vez siempre todos tienen diferentes sazones, está bien rico hay despensen en casa, si a mi se me hace agua la boca, imagina que como todos los días el hermano Felipe, mira nos vamos comiendo, bien rico, mi compadrito que es el que le robó la hija a don Felipe, aquí está también, mire comiendo, bien rico una guita compadre, usted no piste, no toma, más de ratito, está bueno el de la comida, mire, de donde vienen ustedes de donde vienen ustedes, de Houston, de Houston, bien nomás, bueno Felipe, que tal está el mole, está bueno está bien comiendo las chicas, allá comiendo asado, y pues bueno estamos dejando que coman a gusto ahorita vamos a comer también nosotros, mire hermano está rico, mire pura familia, esto es lo bonito, pura familia festejando al abuelo, al tío, al papá, a todos ellos está bueno compadre echándose unas coronitas que mujeres cuando bailan son flores de la playa un poco de la mamá oliva el tonté con chapadera ah ok, pero así pistea ya no es frío 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 la cura de mis padres el principio del siglo no es frío 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 ahí les cuento dwó acabe 4 no es frío Macabez acá ambas David Castillo con su grupo de renovación del norte miren nomás ya está ahorita el escándalo huasteco, vamos a seguir grabando música mientras dejamos que coma, miren nomás que chulada, asado mole picadillo y ahí viene la barbaca ya por aquí ya está haciendo acto de presencia la siguiente agrupación como es el grupo de renovación del norte mi buen amigo salen charros embrioso caballo se venció el día 30 diciembre es cojino porque siempre ha sido de gran tradición si en aguilla se ve muy lucido es agradecido por ser anfitrión que alegría de vivir estas fiestas de nuestro país saben bien divertir y alegrados somos muy felices desde tu lado y sus alrededores se viene la gente y la fiesta alegra si en aguilla se viste de honores de muchos colores se ha visto adornar en equipos eternos porque siempre ha sido hacerla mejor es premiado al más con su monta caballo y jinete que alegría de vivir estas fiestas de nuestro país saben bien divertir y alegrados somos muy felices y esto es para toda la gente de los alrededores y un día de huasteco desde aquí y estas fiestas son muy mexicanas y son campiranas de nuestra nación regocijan al cuerpo y las almas porque sienten tanto la gran emoción en las montas los pies son valientes a una sola mano se ven el petal y los ojos de todos pendientes viendo los reparos de aquel animal que alegría de vivir estas fiestas de nuestro país saben bien divertir y alegrados somos muy felices y ahí quedó ahí quedó la música agradecándole con los temas inéditos el lienzo charro del caballo y valle de aquí de Cieneguilla composición de acá de don Ambrosio Velázquez compadre paseando por la laguna andando de parrillera paseando por la laguna andando de parrillera apenas prendió la lumbre cuando se le acercó a ella apenas prendió la lumbre cuando se le acercó a ella Panchito andaba nervioso nomás de a la parrillera un Ricky Novel se echó casi le queda de fuera pero no sean mal pensados me refiero a la cartera pero no sean mal pensados me refiero a la cartera ya encontró su sugar daddy su suerte le va a cambiar ahora si habrá regalitos ya no habrá toxicidad encontró su sugar daddy su suerte ya le cambió pues me contó la bendita que un billetito le dio y esas son de las cumbias del escándalo guastecón cumbias solo, solo paseando por la laguna paseando por la laguna andando de parrillera paseando por la laguna andando de parrillera apenas prendió la lumbre cuando se le acercó a ella apenas prendió la lumbre cuando se le acercó a ella panchito andaba nervioso nomás de a la parrillera un Ricky Novel se echó casi le queda de fuera pero no sean mal pensados me refiero a la cartera pero no sean mal pensados pero no sean mal pensados me refiero a la cartera y encontró su sugar daddy su suerte le va a cambiar ahora si habrá regalitos ya no habrá toxicidad y encontró su sugar daddy su suerte ya le cambió pues me contó la brendita que un billetito le dio que un billetito le dio ahí quedamos arriba de cumbiecita las cumbias inéditas del escándalo huesteco para ustedes el tema del sugar daddy compadre refrasco no digo la carrera funcionadora Mingo compró unas parcelas de un ranchito abandonado con unas matitas verdes que no se come el ganado pero no se daba cuenta que alguien lo había traicionado una avioneta volaba sobre el cañón de la rosa y era un vuelo de rutina de a ver cómo anda la cosa desde el cielo divisaron las parcelas de Mendoza dicen que ya era muy tarde cuando la siembra miraron por eso inmediatamente a Patzingán regresaron y un helicóptero verde al otro día les mandaron la policía federal al ver solas las parcelas cerraron todos los puentes caminos y carreteras saltaron todas las luces el pueblo quedó en tinieblas las torturas en su cuerpo nunca jamás se le olvida la carne, el agua y la pila son de las más conocidas chile, polvo y minerales se le escapaba la vida la confianza mata al hombre dice un refrán muy sincero por eso Mingo Mendoza un tiempo fue prisionero no revisó las parcelas cuando compro esos terrenos cuando compro esos terrenos te mando guapán y todo ¡hoy nomás! ¡hoy nomás! escándalo huasteco ya llegó renovación del norte si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar en el puerto de Tijuana se salen a calentar en el puerto de Tijuana se salen a calentar uy 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 que iguana tan fea miren como se veía uy 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 que iguana tan loca miren como abre la boca uy 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 que se subió el palo miren que ya se subió uy 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 que se mete el hoyo miren que ya se metió Para que escuche la música Una pobre buena verde le dijo a una colorada Una pobre buena verde le dijo a una colorada La raza Kaira Vamos para Kaira Comparito como andamos Que están haciendo acá Ya vi que están haciendo Sonfureando con el mesquite Saluditos aquí estamos desde Cieneguilla Vestejo de Don Felipe Por acá la raza de caballo Que nos acompañó Ya teníamos un rato que no veníamos para Cieneguilla También están tomando ustedes Ahí estamos A sacar la raza de caballo Ya paramos todos los caballos por este lado Paramos por la raza de este lado Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿A quien? A ese cabrón El raparro que está ahí ¿Cuál a cuál? A ver Ahí está A los que rescate Qué envíen ¿Cómo se llama? Chatinst Chadinst Dove Perú dove we Don Julio Pónganse La raza de caballo que acompañó a Don Felipe Hoy estamos para este lado Este lado también está comprimido Acá La raza de caballo Por esto Saludos Que vio Fija que eran acá abajo de esta sombra Pues acá era la hielera Un saludo para Ruma borracho Para este Si llegan a Houston Con tus amigos Mira espera espera Hola compañero Aquí estamos El mesquite Después de la cabalgata Un saludo Saludos Un saludo A Houston La raza de Houston Saludos A la compañía DJM Para Gael Manager A todos en general Saludos 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 Para todos La Unión Americana Que vamos a trabajar Cuando esta De chingarse Para que A echarle bonito Para que los verdes A los paisanos Y acá vamos a estar conviviendo Saludos Ahora a Nani Mora montó mi compadre, ahí está, y se va a echar un verso que dice así como es Viva mi tierra tulteca, lo digo con emoción, cuando me pongo la cuera se me alegra el corazón Las mujeres de mi tierra se alimentan del rocío, luciendo siempre en la cuera para cubrirse del frío Soy descendiente del pame, del bárbaro y del pizón, en mi tula Tamaulipas es purito corazón Saludos para toda la banda, ahí estamos Mira nomás, eh, versos tiltecos, oiga, y acá estamos, mira nomás, voy a decir corte Pues aquí estamos con uno, mi compadre que le robó una muchacha a don Felipe, compadre Pero como usted dice, una jola muy valiosa, y pues ¿qué le quiere decir a don Felipe que cumple años, compadre? Muchas felicidades y que siga cumpliendo muchos años, muchos, muchos, muchos más Y este, que nos lo deje mucho tiempo Es el consentido, dice la raza por allá Y estoy endrogado con él, que me robé la joya más valiosa Andile pues, usted está radicando ahí en Houston, compadre? Sí, en Houston, ahí estamos Andile, tu nombre es? Benito Niño Benito Niño, compadre, ya bueno, pues aquí estamos Con la raza, acá ahora sí que el yerno de don Felipe, compadre Dios los bendiga mucho y arre por los alcanza Y dicen que es el consentido, ¿verdad? Dicen, ah, 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 ah Salud, compadre ¡Eche la pataca! ¡Vamos al mismo! ¡Arre, pecho! ¿Qué haces rato nos solicitaron? Nunca se había subido un caballo, es la primera vez que subió un caballo el hombre Y cuando las orejas las tiene así, está medio canijo subirse, ¿no? Aguas Mire, aflóquense porque si no se va a parar el caballo Ahí va, eh Soltero por si alguien se... El que reque en la Huasteca Se casó por vez primera Se casó por vez primera El que reque en la Huasteca El que reque en la Huasteca Se casó por vez primera Se casó por vez primera El que reque en la Huasteca Y es que le salió una oferta Que yo también la quisiera Se enamoró una maestra Y ahora cobra por quincena Que reque Oye, que reque Que reque Que reque Andabas perdido Una mujer me llevó Una mujer me llevó a un hotel compartido Y me desea al oído Que toma lo que Dios me dio Pero al quitarle el vestido Que fue Era más pelado que yo Que reque Pobre caballo No sé. Ay, pues. Ay, pues. Tengo grande, anoche me la medí, cuarenta vueltas le di, con una bola de estambre, y pronto cuenta me di, que tengo la panza grande, que reque, que reque, que pensaron, que reque, que reque. Si ustedes se están comiendo, ya se despide el muñeco, ya se despide el muñeco, si ustedes se están comiendo, si ustedes se están comiendo, ya se despide el muñeco, ya se despide el muñeco, si ustedes se están comiendo. Como soy un puerto, un teco, aquí se lo recomiendo, también lo estoy presumiendo, son escándalos aztecos, que reque, que reque, que reque. Un pequeño descanso y regresamos con ustedes, no nos tardamos, ni dos charolas de barbacoa y tres caguamas. ¡Si señor, escándalo al huastecos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Buenos padres! ¡Aquí están, muy bonitos, saludos! Bueno, sigue notando la comida, la comida, la comida, y sigue por acá. A ver cómo les cae la comida, miren, la barbacha que no puede faltar, eh. Acá de este lado también ya con barbacha, comida, los hermanos de a caballo, que hayas dejado venir ya, los que acompañaron a Don Felipe. Ahí está toda la raza, miren nomás. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo, un saludo. ¿Laicia? Un saludo, un saludo. Gracias,ится Carlos. Se mi saludo, un saludo, un saludo. Se yo se me ha dejado el dolor, soy yo, es que soy yo. Como estas, diez subuv기를 Bernie Sanders. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por sus hermosas charreadas de las que nunca me olvido Tiene buenos corredores para eso del coleadero Ricardo y Víctor Cedillo, Alfonso y Noé Guerrero Se les ha reconocido aquí y en el extranjero También está Luis Gatica, Germán y Arnulfo Velázquez Orlando Arbón y Efraín, Carlos también Pepe Juárez Señor Guillermo García, Efraín y Elche con Hernández También hay buenos jinetes y ya lo han demostrado Comenzando con el Peque, Maleno y César Prado También Humberto García, alias El Roche Mentado Es difícil de olvidar a Eduardo Yosiel Velázquez Picacho y Pepe Guerrero, Panchito y Cholo Los Juárez Montando a una sola mano a famosos ejemplares Congregación Cieneguilla, me llevaré tus recuerdos Por esta vez me despido Me voy pero pronto vuelvo A disfrutar de tus fiestas Paripios y coleadero Ahí quedamos compare de los temas inéditos del escándalo huasteco Composiciones ahí del Roche Mentado compare Avanzamos rápidamente con más temas Ahí para la raza de ya de Ruiz Molina Que nos acompaña compare De Cerro Mocho Estaban solicitando el tema de El tema de Peña Lucio Peña compare, ándale Se me olvida Ahorita la vamos a enviar compare con todo cariño Ahí vamos a viajar de aquel lado Ahí hay un rancho nuevo Llegaba Peña Sonriente A donde había un pandango Decir algo soy muy valiente Ni me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Y en mi pueblo esos ranchos Donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos Permitarme presentarme Soy Lucio Peña muchachos Y no he sabido rajarme Me gustan las coleaderas Las caderas de caballos Me gusta usar chaparreras Y darle rienda a mi vallo Si me cita una ranchera Por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido Pero jamás he robado Pero jamás he robado Dicen que soy asesino Porque a varios he matado He rifado mi destino Gracias a Dios he ganado Así han pasado los años Y el tiempo no guarda nada Y aquellos campos extraños Hoy veo mi vida cambiada Y ahora aún me achacan más daños Porque soy de la cordada Solo guardo de mi vallo Una montora plateada Conmigo siempre he llevado Una treinta y ocho escuadra Le deseo montar al caballo Como antes yo me paseaba Buen encuadro chico Y peso a la esquina Un saludo para mi compadre Juan de Rogelio De la página De la escuela sin embargo Creciendo como la espuma Compadre Ahí estamos Ahí estamos Mira ya Ahorita sigue también Renovación del norte Ahorita está escándalo huasteco Ahorita sigue Ahorita sigue Ahorita está sonando Ahorita fuertemente Hay unas estaciones de radio En las redes sociales Ahorita Está solicitando el profe Aarón Dice que con ese tema Se identifica Ahorita sigue Tengo algún amigo Alguercero Al tema del cabrón Ivalvo Por pareja Ya tengo un rato Que vamos a poco Como si no sabe Que se asome Sigue sombreando Todo mientras A ver piñata Va a ver piñata Puras vacaciones Paradas Tu hombre Chihuahua Que te digo Al niño chiquito Que está aquí Se llama cabrón Ivalvo Y dice Anótalo Hay una foto Hay una foto Muchas han tratado Tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Y mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Rindo por las damas Y por los amigos Así como Hombre He sido el villano Entre mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay demoración Echame dios hasta la piñata Amén No hay demoración Nunca me vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De me digan amistades Para el corazón No las cantidades Que arriba y abajo Yo nunca me rago Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me viene el pensamiento De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo sus recuerdos Aquí damos de las complacencias Para un amigo Vamos a empezar A ver que no les parece El ritmo de Juvia Se lo sentimos Si Ya no me pongo De acuerdo con el baterista Ya ve papito Ahí te cargo algo Porque está solo El desierto Bueno más Es de ritmo Con escándalo huasteco En la fiesta Señor Felipe Marquilla 75 años 74 años Perdón Desde Cieneguilla Tula Sonar un poco más fuerte Para que lo oiga Mi amorcito Sonar un poco más fuerte Para que lo oiga Mi amorcito Buenas tardes Buenas tardes Suehan un poco más fuerte S Uy Ese violín Que suene bonito Que suene ese violín Que suene Ese violín Que suene bonito Suene que suene Que suene bonito Suene ese violín S Uy Un poco más fuerte para que lo oiga, mi amorcito Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Suena un poco más fuerte para que lo oiga, mi amorcito Suena un poco más fuerte para que lo oiga, mi amorcito ¡Claro que sí! El ritmo de Jumbia y con el mismo pasito seguimos Con las razas que estaba solicitando, temas de los víricos Ya ha sido la piñata, mira, porque andan colgando para las piñatas Me dijiste que tú eras muy santita, que te llamaras solamente Sonia Pues resulta que todos te conocen, que eres la más loca que hay en tu color Ya andan con los caballos, mi compadre Son los nietos estos Métos tuyos Amigos Amigos Ahí están los niños Mira más Caballos Y tu caballo 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 Y el domingo que vas para Macalén A ver que te invitas para ir al baile Y el domingo que vas para Macalén A ver que te invitas Pero dicen que está re que temada Por tu mentirota no te quiere nadie Al feo Ay, 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 que cotorreo Ay, 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 sé por qué te asustas Oye, ay, ay, sentirte Al feo Ay, 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 que cotorreo Calgo, padre Se llama Roberto Ruiz Y dice Oye la canción Y ya sigue la piñata por acá, mirá No te quiero Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Felipe aquí Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Felipe aquí Es el trago que me gusta a mi, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Felipe aquí Y todo lo paga Felipe en su cumpleaños La música de Escándalo Huasteco de Tula, Tamaulipas Sigue la piñata ahorita Cuando va llegando a Tula, todos lo miran, todos lo tachan Le dicen Fabián García, el consentido de las muchachas Cuando va llegando a Tula, todos lo miran, todos lo tachan Le dicen Fabián García, el consentido de ser la que me gusta a mi Y es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Felipe aquí ¡M ABRAKA! Y es el trago que yo traigo aquí ¿Está manejando honrar o qué saltes la perdeu? Claro que yo traigo aquí No se preocupen Paraforamos Gracias Cuando va llegando a Tula, todos lo miran, todos lo tachan Le dice en Tino García, el consentido de las chamacas Cuando va llegando a Tula, todos lo miran, todos lo tachan Le dice en Tino García, el consentido de las chamacas Es el trao que me gusta a mí, y es el trao que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todos lo paga Felipe aquí Cuando va llegando a Victoria, todos lo miran, todos lo tachan Él se llama Juan Rogelio, el consentido de las muchachas Cuando va llegando a Victoria, todos lo miran, todos lo tachan Él se llama Juan Rogelio, el consentido de las muchachas Es el trao que me gusta a mí, y es el trao que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todos lo paga Felipe aquí Ahí quedamos al ritmo de cumbia, hombre Al popurrí de líricos que estaban solicitando acá atrás Andale, complaciendo en un instante y avanzamos con más temas Le pedimos a todos los chiquitines, niños y niñas Que vayan haciendo fila Para partir la piñata, para romper la piñata, compadre A ver, niños y niñas, ahí está la maestra ya Poniendo orden para darle seguimiento a lo que viene siendo el programa Hoy cumple su mayoría de edad, 18 años A ver Felipe 18 años, don Felipe, cumple años hoy Va a ver que va a romper la piñata Mañana el lunes él quiere hacer fila para sacar la credencial del lector, don Felipe Apenas 6-6 Después de la piñata Ahorita miren, se va a abrir la hora del aficionado Aquí está el profe Saúl Carreón Que se va a aventar el rengo, el rengo traficante Para toda la masa de caballo El profe Saúl Carreón Andale Nomás esperamos al festejado ¿Dónde está, don? ¿Estamos listos? Ponte el que le va a mover ahí a la piñata Falta ahí el Hay que cantarle todos, eh Ya está la foto de él Ya está la foto de él Empezamos, se dice Ahí está la foto de él Porque sin 24 años Dale Más recio, más recio No quiso ser, no quiso ser, no quiso ser este ventajoso Ni por suavecito para que alcancen todos Ponte el que recibo Diez Yáquاثa Vuelo Su mujer La piñata La piñata No se puede defender No se puede defender No, trae fuerza muchachira Ya hasta rompí el palo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Porque si no quieres Cierres el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó A ver, no me sabía ese canto de la piñata, a ver Dale, dale, no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Bravo, 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 chiquitines pegando la piñata También ensayamos el coro porque todos saben esa canción No pierdas el pino, porque si lo pierdes Fíjalo, ahí fue eso Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Dale, dale, no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el pino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres Ya dos, ya dos están ahí, ¿no? Ya le diste tres Quieres ir pegándole Ah, ya, ahora quiere Dale, no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó No pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste tres, ya le diste tres Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Dale, 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 no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y su tiempo se acabó. Dale, dale, no pierdas el destino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y su tiempo se acabó. Armando. Armando. Beso a la mamá. Dale, dale, no pierdas el destino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Y ahora le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y su tiempo se acabó. No se amando, no se amando, no le temía a su mujer. Sus mujeres, la viñata, la viñata, no se puede defender. Dale, 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 no pierdas el destino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y su tiempo se acabó. Y ahora le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y su tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el destino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y su tiempo se acabó. Con este, con este vale. Con este vale. No pierdas el destino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y su tiempo se acabó. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! No, no, le quitó la piñata Me huele demasiado Me huele demasiado ¡Dulce, dulce, dulce! ¡Dulce, dulce! ¡Dulce, dulce, dulce! ¡Dulce, dulce! ¡Dulce, dulce, dulce! ¡Dulce, dulce, dulce! miralo, 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 miralo compadre ya me cacho la raza que esta afuera todos pisteando desde aquel ahora para el bailongo esta así de renovación del norte ahí salen las evidencias de la cheve y acá esta la sombrita porque esta fuerte el sol pero ahi esta, ya va a seguir también lo que es el bailongo mas grotito el pastel, a ver el pastel ya se ve el pastel, ya se ve la piñata, ya se ve la música de Cangalo y ahora que ando contento porque ando como quería hay que vivir el momento vayan a ser otro día subanle todo a la música subanle todo a la música porque esta vez será la última vez que con vida me vuelvan a ver yo soy un poco ladino a poco pero me gustan tus modos acercate mas conmigo que al cabo el mundo es de todos me voy a quedar contigo hasta la hora de que cierre y tu te vienes y tu te vienes conmigo a ver de manos quiere subanle todo a la música 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 Siguiente número Muchas felicidades don Felipe Su cumpleaños Nacieron Todas las flores Aquí en compañía de su familia De su nieto Cantaron los ricas Muy buena Ya viene amaneciendo A la luz del día nos dio Levántense de mañana Miren que me amaneció Eso, que bonito, que bonito Montan los hijos A la foto El miento Quisiera hacer solecito Adentrar por su ventana Y darle los dos días Acostadito en su cama Acabado Felipe Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y darle a salvar Con la voz cerca del cielo Con jacines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser Su cumpleaños Le venimos a cantar ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ándale de todos los que vienen presentes! ¡Bravo, qué bonito! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Tocando violíniénx Tocando violínibeís Este verso aquí lo culo Tocando violíni veís Tocando violíni veís Este verso aquí lo culo al festejado yo adoro mientras me tomo este 6 a Don Felipe saludo que reque que reque que reque 16 que reque te equivoque cuando el guasteco del festejo Don Felipe 74 años el te digo al ser el que la estas tronando me lo dijo desde antes y asi me lo manejaron y asi me lo manejaron me lo dijo desde antes y asi me lo manejaron 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 a todos los cabalgantes que este dia lo acompañaron que reque que reque que reque que reque que se pase que se pase allá en el Norte que se pase allá en el Norte como toodo que se pase allá en el norte que se pase allá en el norte como todo buen dulcejo los grupos haciendo eco los dos tenemos deporte el escándalo más feco y renovación del norte que requerí que requerí que requerí que requerí así me decía abelio sacándola más detallos sacándola más detallos así me decía abelio así me decía abelio sacándola más detallos sacándola más detallos así me decía Que bello, sube como un club en el yo, no taquina de este gallo, a mi amigo Juan Rogelio, el de escuelas y caballos, que reque, que reque, que reque, que reque. ¡Akse! 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 Una parte de nietos, más bien. ¿Ya tienes bisnietos o no? ¿Dónde tiene dos bisnietos? Dos bisnietos también, ahí ya habrán los nietos. Dos bisnietos en Houston. Ah, en Houston, de Juan Carlos. De Juan Carlos que no puede estar aquí, les mando un saludo y bueno, esta aquí la foto del recuerdo, miren nomás. Aquí vamos a hablar de los besitos, especialmente para el festival. La presencia aquí del profe Saúl Carrión, con el tema de seis pies abajo. ¡Ay, Dios Ciento Santo! ¡Véngase! Cuando me pongo la cuera se me lena el corazón. Las mujeres de mi tierra se alimentan del rocío, luciendo siempre en la cuera para cubrirse del frío. Soy descendiente del pame, del bárbaro y del pizón. En mi tula, Tamaulipas, es purito corazón. ¡Venga, muchachos! Que le buscas y ya no me quieres, que te ganas con verme llorando, me arrastras desde el alma a pelado y ahora soy yo. Que le buscas y ya no me gustas, no me dejas morir. Es que nunca en la vida has sentido una flecha en el pecho clavado. Que la sientas que te están atando, poquito a poquito, sin verla sanar. No te vayas, mi amor, te lo ruego. Que te quiero, mi hermosa de río. Que le buscas y ya no me guiano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!